que tal muchachos, les saluda tío trayéndoles una gran noticia que este 27 de mayo tenemos skin nuevas y así como lo escuchan, skin nuevas y si ya las quieren tener, solo le encambian el móvil fecha 27 de mayo y las tendrán además indicarles que ya estamos a pocos días de sortear esta gran cuenta que como pueden ver en el video me genera más de 1000 coins diarias si, aunque no lo crean más de 1000 coins diarias esta cuenta está súper buena además claro no de indicarles que esta cuenta va a ir con 50.000 coins recargadas así que suscríbanse a mi canal y estarán participando en el gran sorteo de esta gran cuenta bueno a continuación vienen las skins de la invasión aliens como pueden ver sean muy buenas a mi me molaron todas en especial la cuarta y la quinta si, no aguanto las ganas por jugar con ellas bueno y además tengo que indicarles esta gran noticia y sorpresa que el ganador de la cuenta con 50.000 coins y tendrá el derecho a elegir entre esta cuenta y la cuenta del viernes 13 el día que hago el sorteo al ganador me comunicaré con él y él elegirá entre la cuenta del viernes 13 o la cuenta de invasión de la invasión alien con los 50.000 coins recargados bueno muchachos espero que les guste este video traiéndoles una gran noticia como siempre tío traiéndoles lo último en agar bueno muchachos gracias hasta la próxima bye